Amiguitos, Sponks, recuerden que mañana, viernes 12 de junio, vamos a estar en revolución en punto de las 2 de la tarde para convivir con ustedes, con unos fotitos, que nos pregunten mamadillas, pasen un rato divertido con nosotros, si tenemos dinero que la verdad no creo, les vamos a dar frutis como guapir. Ah, entonces el pendejo da paletas para allá, nosotros le vamos a dar condones a la verga porque se cuidan y no te hagan chamacos a los pinches pendejos, ya nos pasamos la puta imagen pero otra vez, mañana revolucionan el pinche camellito negro, hacia abajo, down down, entonces recuerden que el día 12 de junio en punto de las 2 de la tarde, mañana en punto de las 2 de la tarde vamos a estar en revolución para platicar con ustedes, que nos pregunten cosas, dudas, sugerencias, nos miente la madre, lo que ustedes quieran, para que estemos unos cuantos chistorentes. Si ustedes llevan dinero, nos disparan unas chelas, la comida porque no vamos a llevar nada de comida, ahí si ustedes se llevan sus sándwiches, pues ahí aparte con la mitad nos dan un cachito, ya vamos a pasar con el video. Ya de hoy como es jueves y los jueves son de vlogs, así para hablar con ustedes y contarles lo que ustedes quieran y platicar sobre lo que ustedes nos pidan para que les informemos, les comentemos más o menos de lo que les aconte, les espero. Ya en Facebook publicamos que de aquí en la que les hablamos en este jueves, comentaron pura mamada como siempre y fueron unos poquitos momentarios, así que ¿qué está pasando con ustedes? Oye, jueves. ¿Qué está pasando con ustedes? Porno. Adentrándonos en materia amiguitos punks, ¿qué pedo cabrón? Saúl. A ver Saúl, nos dejas grabar por favor, ya estamos grabando chingada madre. No sé, es que yo le quise mandar un... Pues diga Saúl que no mames, estamos grabando, Saúl, estamos grabando Saúl, por favor, ya gracias, bye. Te estoy diciendo que yo le quise mandar un audio, güey. Ah bueno, discúlpame Saúl, una disculpa, este, te mando un saludo, la gente que nos está viendo en YouTube, eso cree que es en vivo, aaaah. A ver, saluda a Saúl. A ver, le dijo como os puso a Saúl, güey. No, Kiki. Quiste, pero... Oye, a la despedida. Técnicamente, a mí, en lo personal, y creo que a ustedes dos también, les cagan las niñas, las señoritas, las mujeres, las muchachas, las mamás solteras, embarazadas. Como la de Salud, ¿no? Ajá. Que publican una pendejada, güey. Más cuando son solteras, Karen y yo no queremos decir nombre, pero pues publican un novio que sea cholo con gorra. Ay, cholo. O like y te publico como si fueramos novios, o... Publico, ¿ya saben qué hacen? Like y publico, sí, cúmpilo. O like y nos publicamos, pero sí cumples. Pero comenta y comenta tu mejor foto. No, 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 pero... Comenta y comenta tu mejor foto como si fueramos novios. O sea, no mames, y así quieren tener un pinche novio que la respete y la valore, güey. Un novio que me sea fiel, ¿cómo quieres que te sea fiel, cabrón? Si andas ahí como pinche puta. Ay, publico los 10 más guapos en mi Facebook, que like y publico quien me gusta. O esa pinche imagen que se puso de moda, güey, que publicaba like y te diga un secreto, pero no volvemos a hablar de esto nunca más. Ah, sí, sí. O like y a ver qué pasa, pero nunca más volvemos a hablar de esto. O sea, no mames, todavía tienes pinches huevos en la pinche vagina. Huevos, eh, pendejas. O sea, que la están cogiendo. Ay, un novio que sea fiel, un novio que le guste la banda y el sabor a bucanas. Ay, ¿por qué nadie me quiere nada más me toma como juego? Ay, mis huevos, pero aguantan tus pinches nalgas bien cabrones. Y también las personas pendejas que dicen pura pendejada, lo pendejo. Y como ahorita le están viendo. Y como esa pendeja. Hay personas que dicen pendejadas así como tú, como ella, como yo, bueno, cuando son muy pendejadas que la no hay gracia. Hay gente que dice cosas que esa persona piensa que son graciosas, pero todo se queda así como, no mames, así como. Pero este pendejo. Así como luego, Kike, es una mamá de Karen y así como, no mames, güey. Por eso, por eso, no me quedo callando. Tú dices que soy antisocial, güey. ¿Sabes que luego estás bien pendejo? Ya vete de mi video, por favor. ¿Tu video? Sí, mi video. Yo lo he dicho, carnal. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién quieres el canal? ¿De los dos? Entonces. Ah, perdón, de los tres. De los tres, de los tres, de los tres, de los tres, ya. De Givi y el de Anemí. No, más bien. De Givi y el de Carla. Los que se comportan como niños, a veces. ¿Qué? Sí. ¿Y a mí también me cagas tú entonces? No, o sea, que... ¿Y los dos? No, no. ¿Qué? Sí, porque hay personas que se caguen, que se putan. Mejor yo digo eso. Porque yo soy el que está en el papel de que entiendo cómo se comporta la gente pendeja que se comporta como niños chiquitos. Claro. Que son estos dos idiotas que cuando se la pasan peleando, están así y dicen ¡Ay, ya, 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 ya! Y se agarran el puto de cabello y se dan putazos. Y luego este pendejo dice una mamada y nos quedamos así de que no nos dio risa. Dicen, tú chiquitas a su madre. Oye chiquitas a su puta madre y tú eres pendejo. Y ya lo voy. Te loco a mis piojones. Y como esta pendeja según? Llego a su casa, ¿no? Toco y la estoy esperando como 10 minutos afuera Y ahora soy como pendejo, sale y me dice a Karen ¡Holi! Y le digo, hola Vale verga Y ya caminamos y ya digo, ¿qué pasó? ¿qué tienes? Nada, nada, nada Y yo le digo, pues me hablas bien, ¿qué? ¿Cómo me dice? Bien culero Pues le dije, hola Pues sí, pues no me hagas, ¿cómo? ¿Así no me debe de saludar? No, tú así me dijiste, ¿no? No, no me acuerdo Pues así no me debe de saludar, no lo te voy a decir Pues achar todo nada más porque le dije hola Ya le dije que cuando vaya todos los días, le voy a dar un bulú Y una rosa Y una rosa, ¿qué más quieres? ¿Qué le vas a decir, hola? También la gente pendeja, estúpida, culera, así como este, güey Que está bien culera, ¿no? Y se siente un culo, güey, que va caminando acá Ah, bueno, pero es que, o sea, yo sé, güey Que no soy tan, no soy guapo No soy guapo Pero tampoco estoy dado el carajo, güey O sea, yo no soy bien pinche hermoso En un mundo paralelo, ¿no? Pero o sea, no tengo tampoco la autoestima Como que tienen otras personas para ir así en la calle Es que, no, nos hemos estupado con gente Que sí está, pues, así, tal, ¿no? Dada al carajo O sea, si yo me siento guapo A las dos personas, se me pone el agua Y va Y se, y acá como que dicen Ah, no mames, algo, traigo el flow No traigo el dembow O las viejas gordas, negras, así, dadas al carajo Que vayan tacones y van Ah, sí, que se paran así, ¿no? Ya sé que yo soy negro Que ando usted chingando Pero otra gorda negra, o sea, no yo Sí, tacones, vaca, bien verga Yo sube al pinche bicitaxi, güey, no mames Ah, sí, güey Y se sube al bicitaxi y lleva a su refri Porque está acabando el departamento No, de a lo que nos referimos es que Es la pinche gente que se crea un pinche culo, güey Y está dada a la verga O sea, luego se crea hasta más que otras personas, güey, ¿no? Ajá No hay como Ay, como una morra, una morra que me caga, mi perra No mames, me caga Es una pinche vieja obesísima Gorda Negra, tiene cara como que de puerco aplastada No sé qué Creo que me están criticándome, güey Ah Pero, pero o sea Es un guapo y guía muy grande, güey Pero o sea Como si hubiera que se estaba tomando la selfie Ay, sí, sepan, güey Hágan de cuenta Cuatro y dos Juntos Cuatro y dos y como más alta que Karen Y se toma una selfie así No, güey Aparte de que tiene la cara así como aplastada como puerco Está así Pero sacando y enflando los cachitos así No mames, qué pedo Otra, no Otra, 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 otra Otra, otra Y las otras pendejas de atrás Ay, sí Ay, viejito ¿Aquí está en el miedo? No, aclarando Tampoco somos como tan superficiales Como para perfilar a la persona guapa Como, no sé Que prefiramos aquí que se tome una selfie a la gorda O sea Es que, es depende O sea, no vas a hacer el ridículo Si estás más cagado Si estás cagado No vas más el ridículo como yo Porque te va a echar mierda Hay que ser analistas Por ejemplo Daniel sabe que está cagado Y no se anda tomando fotos así, ¿verdad? No, pues yo tengo un criterio Y ya lo que se llama decencia Yo creo que somos unas personas guapas ¡Aaah! ¡Ay, de verdad! Pero ya da como mantenerse íntegro ¿Cómo yo? ¿Así? Sabe que es feo Y no se anda parando el colo Pero tampoco se ve ni gran pesar Y dice ¡Ay, soy el más feo de algo! No, pues mira Tengo una autoestima promedio, ¿no? O sea, tengo una autoestima Un poquito más alta que yo Pero no tan grande como tú ¡Aaah! Y bueno amiguitos Esto fue todo por el video de hoy Esperamos les haya gustado Y si no, pues ¡PITO! Recuerden suscribirse Regálenos un bonito like Y comenten algo así pero aquí abajito Recuerden seguirnos en todas Nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, Vine y Ask Y recuerden que ¡Oh! Y no olviden que mañana Vamos a estar en Revolución Les recordamos otra vez Para que vayan No nos dejen solos, brona ¡Sí! Y vamos a estar ahí desde las 2 de la tarde Para que vayan y invitan con nosotros Y nos vayan a ver Y les mandamos vistas en la hora todos ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vayan a vernos! Nos vemos mañana 12 de junio en Revolución A las 2 de la tarde Y nos vemos el domingo Con otro bonito video ¡Sí! Y si no van mañana Pues chéguenos a su madre Pendejo Se la pasa a burbujeante Van mañana porque se la van a poner a burbujeante ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes Ya me voy ¡Adiós, chavos! Fue un gusto grabarlos, ¿no? ¡Ya se va la cámara! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chenga a tu madre, pendejo! ¡Adiós! ¡Ah!